¡Feliz día, mamá! Dios le bendiga a mis hermanos. Hoy quiero compartir unas palabras por el Día del Padre y dedicárselo a mi papá, hermano Samuel Costilla. Dice así, Dios tomó la fuerza de una montaña, la tranquilidad de un amor tranquilo, la sabiduría de los años, el poder del vuelo del águila, la alegría de la montaña en primavera, la fe de un gran agostaza, la paciencia de la eternidad de una familia. Entonces Dios, cuando no había más nada que añadir, sabía que su obra maestra fue completa. Así lo llamó papá. Querido papá, solo quiero darle muchas gracias a Dios por ti y también darle las gracias por haberme enseñado desde que he nacido, llamar a Dios al prójimo y a mí mismo, es decir, hacer una persona completa. Me demostraste tu amor por Jehová y por mí. Gracias por haberme puesto a Jehová en primer lugar en tu vida y en nuestro hogar por haberme tratado como un regalo de Dios. Dios te bendiga, papá. Tu hijo es el señor Costillo. Gracias.